Hola a todos y bienvenidos a Naboovlog, hoy vamos a ver algunos de los tipos de micrófonos más comunes y a mencionar otros no tan comunes. Vas a hablar de micrófonos, que mal. Si, los micrófonos que tiene eso de malo. Yo quería que hablaras sobre los tipos de hamburguesa, esos micrófonos igual se comen. No todas las cosas se comen, ya, bueno, empezamos. Primero vamos a ver el más común, el micrófono dinámico, esta cosa, este micrófono, una cápsula, no la voy a desarmar. Esta cápsula está en base a una bobina móvil y un imán. Este micrófono, a diferencia de otros, no necesita una alimentación externa, solo enchufar a través del XLR o Canon, en forma más coloquial. Estos micrófonos hay de distintas marcas, distintos modelos, distintas respuestas de frecuencia. Los más comunes como este son cardioides. O sea, patrón polar cardioides. Voy a poner una foto. Captura lo que está enfrente del micrófono. Otro de los tipos de micrófono más comunes es este. Este es un micrófono de condensador. El funcionamiento es en base a una placa fija y una placa móvil, que esto va generando variaciones de voltaje, que eso es lo que hace la captura. Este micrófono al trabajar de esa forma necesita alimentación externa de 48 volts. Esto también se conoce como el Phantom Power. Viene en casi todas las consolas. Hay consolas pequeñas, de un canal, por ejemplo, dos canales, que no traen este Phantom Power. Lo mismo con algunas interfaces de sonido. Algunas interfaces traen el conector XLR, pero no traen la alimentación fantasma. Hay sí cajas de alimentación externas. Pero, ojo, es mejor tener una consola o una interfaz que ya vengan con esto integrado. Otro micrófono de condensador, ya para mediciones de campo o trabajo científico, puede ser este. El famoso micrófono omnidireccional de respuesta plana. Esta es una pantallante y viento. Si se ve sin pantallante y viento, también es un micrófono de condensador. Y al ser un micrófono de condensador, también necesita la alimentación fantasma. Este tipo de micrófono se usa, por ejemplo, para hacer la calibración de un ecualizador en un evento en vivo. También se puede usar para mediciones en empresas, sobre las mediciones de ruido. El mismo tipo de micrófono que traen algunos sonómetros. También se puede usar para investigación científica. Si es que se quiere, por ejemplo, habla de laboratorio en el área de fonética o algún otro tipo de edición, por ejemplo, en una construcción. Igual se puede grabar. Que al ser respuesta plana, realmente plana, perceptivamente suenan agudos por la curva de respuesta en frecuencia que tiene el oído. ¿Ya? Así que no los recomiendo para grabar, al menos que sea por algún criterio artístico especial. Úsenlos para medir. Bueno, o para grabar material científico. Otro tipo de micrófono común es el que se encuentra en celulares, en webcams, cosas de ese tipo, de ese estilo portátiles. Que es el llamado micrófono electret. Ese sí que se come. No, no se come. ¿Por qué crees que se come? Porque parece una pastilla de caramelo. Otro micrófono común es el de cinta. Cintas como las de los VHS y los cassettes. Sí, sí, cinta. Como los cassettes. Ya. Este micrófono se puede ver en películas antiguas, por ejemplo. Voy a poner una foto. Que es uno de los primeros en existir. Otro micrófono de uso común es, por ejemplo, la Valier. Sé que estoy usando a este micrófono. No, ok, no. Ya. Este tipo de micrófono lo encuentran más en grabaciones de televisión, por ejemplo. Esta tenga más baja, por eso no suena tan bien. Ya, y por último, para terminar con esto, voy a mostrar otra cosa que funciona como micrófono. Que son las cápsulas de instrumentos. ¿A qué me refiero con qué funcionan como micrófono? Bueno, por definición general o por cultura, un micrófono lo que hace es una transducción, una conversión de una onda mecánica en una señal eléctrica. Y esto después, a través de otro dispositivo, por ejemplo, vuelve a ser una onda mecánica, que es lo que uno escucha. Y las cápsulas de los instrumentos, al igual que micrófonos de este tipo, que es como el estereotipo de lo que conocemos como micrófono, hacen esta transducción. Otro ejemplo de un aparato que hace una transducción que ya podría ser, se puede llamar de sólido a onda acústica, es el estetoscopio que usan los micrófonos. Esto funciona a través de una membrana móvil, tiene una membrana fija, y a través de las olivas se puede escuchar lo que quieran escuchar el corazón, por ejemplo. Y eso ha sido todo por hoy. Quiero el chiste. Sí, pero antes del chiste, esto es un estetoscopio. Acá se puede ver. La membrana móvil, la membrana fija, las olivas. Así que esto, también, desde cierto punto de vista, puede ser considerado micrófono transductor. ¿Ya? Y también tengo esto. Con una guitarra, aquí se pueden ver las cápsulas. Las imanes son magnéticas, así que la vibración de la cuerda es captada a través de estos pequeños imáncitos que están envueltos con una bobina. Y eso es lo que se escucha a través del amplificador, la interfaz, o lo que tengan. Ahí hay una cápsula doble. Se observa que tiene dos imanes largos, distintas a estas que tienen imanes individuales. Quiero el chiste. Sí, sí, ahora vamos con los chistes. Entonces, un chiste de... El tesoro de los chistes de 1847. Hubo un tiempo en Francia en que la gente era bastante supersticiosa para hacer testamento cuando habían visto un médico en sueños. Creían que era esto un presagio de muerte. Chao.